A ver, estos eventos lo que pretenden es despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes, en que ellos entiendan que el emprendimiento se puede hacer realidad, en que ellos puedan visualizar a través de los inspiradores que sus ideas, que esas iniciativas que tienen puede llevarlas a un feliz término. Como estudiante décimo ya el otro año nos graduamos y podemos salir y ya tener una experiencia con esta asesoría que nos dieron el día de hoy y con tantos expertos y emprendedores jóvenes, entonces en general estuvo muy bien y me parece que podemos lograr una cosa grande con esto. Una charla muy chévere por parte de personas que verdaderamente son emprendedores y ya saben en realidad sobre el tema, que ya han hecho sus propias ideas, propuestas y ya se han graduado. Hecho en el Sena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!